Por muchos años la actual diputada Rosibel Ramos Madrigal tuvo una relación muy cercana al expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, al igual que ella, también el conocido dirigente Jorge Eduardo Sánchez, quien actualmente pretende llegar a la Alcaldía de San José. Tanto Ramos como Sánchez fueron dos dirigentes de Pérez Celedón que trabajaron muchos años de la mano con el expresidente. Precisamente durante la visita de Rafael Ángel Calderón al Cantón Generaleño para el lanzamiento de la fórmula del Partido Republicano Social Cristiano. Ese en su noticia le consultó sobre su actual relación con ambos. Calderón indicó que desde que Rosibel Ramos llegó a la Asamblea Legislativa no tiene contacto y que en el caso de Jorge Eduardo Sánchez no supo cuántos años ya. Doña Rosibel desde el día que quedó electa. ¿Como diputada? Como diputada. Ah, no, antes no. Y de don Jorge Eduardo ya sí no me acuerdo. ¿Bastante tiempo? Bastante tiempo. ¿Considera usted que ha nacido un nuevo grupo, un nuevo equipo que lo está pasando? Ha nacido un equipo extraordinariamente bueno, con un gran entusiasmo, con un gran deseo de hacer las cosas bien, han montado una papeleta de primer nivel. El expresidente afirma que ahora tiene un nuevo equipo de trabajo, el cual es fiel y que por eso lo apoya. Y a pedirles ahora su apoyo para don Henry Acuña, que es nuestro candidato por el partido auténtico, el original, el Partido Republicano Social Cristiano, para alcalde de Pérez Celedón. Finalmente dijo que situaciones similares con exdirigentes vivió su padre y que eso ya no le afecta. No. No.